Hola a todos, soy Einstein y bienvenidos a este vídeo sobre Picross E2 con el primer Micross. Vamos a aprovechar y borrarlo, vamos a empezar a colocar las fichas, esto es perfecto si ajusta la pintura y aquí ya tenemos creado el área y vamos a empezar con los mini Picross. Cada uno tiene los suyos. Primero hecho. Otro hecho. Genial. Otro más. La parte de arriba. Otro más. Yo tengo que empezar con los Borbis, así que que no os extrañéis. Muy bien, colocamos este. Cada vez que tengo una parte clara, simplemente le das una pincelada y le das caña. Tampoco están difícil. Tampoco están difícil. Vamos a repetir. Vamos a repetir. perfecto otro fragmento perfectamente de hecho cada puzzle tiene su solución que no se extrañe perfecto esta parte que era difícil está lista otra parte menos otra más otro más perdón muy bien no no está no cuando veis 10s en muchos sitios no os preocupéis de atacarlos en todos lados así por ejemplo 4, 5 y 6 7, 8, 9, 10 otro trozo más otro más otro más estos cuadros están muy bien así es como se hace de manera perfecta y si no voy a mostrar 10 de 10 olé es que me encantan la hoja de hacer 10 cuadraditos cuadraditos y al menos este es el puzzle número 1 de este modo bueno hay 3, 4 más así que ahí ya aumenta la dificultad ahí ya aumenta la dificultad olé 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 y olé y no digas nada porque lo estoy haciendo sencillamente es que yo hice un ensayo a ver te he superado esto y el ensayo tardé 23 minutos por si quieren saberlo unimos más piezas unimos más piezas quitamos más cabos porque así se organiza un puzzle así 8 9 8 9 el área de los guardes ya está prácticamente prácticamente totalizada así que así que bien 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 había un pequeño fallo no importa mientras sigamos en activo los fallos nunca importarán bien 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 el cabello listo el 2 el 1,5,2 esto es perfecto recuerden revisar cuales son correctos y cuales no para evitar confusiones genial hora de formar belleza con destreza destreza ok veamos así se consigue un efecto positivo aquí tenemos una de las ideas más difíciles perfecto queda cada vez menos fragmento llevamos poco tiempo en esta ocasión 10 minutos a ver a ver si encajamos alguna más porque pocas quedan perfecto perfecto en esta ocasión ahora sí y hemos colocado otro cierre otro otro cierre esta es la parte más difícil que no sea extraño que no sea extraño repetirla varias veces esta vez donde está el problema perfecto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video O sea, podemos dejarlo ir en el orden que queramos No es obligatorio un orden exacto Genial Por ahora Lo hacemos bien Otra parte del vestido 9, 7, 6 Por acá 2, 1, 1, 2 y vamos estupendo Aquí tenéis otro trazo, estos últimos ya, de por si son peliagudos. Un punto y un punto, genial, ahora os enteráis. Y aquí está otro trazo, y ahora otra vez fíjate diez, las favoritas de todos, porque así es como dar pincelada. Diecisiete minutos que llevamos, y por ahora no tenemos problema. Sencillísimo este trozo, este es el trozo regular. Terminad este trozo, y vámonos a las partes más difíciles. Aunque no lo parezca. Tienes que unirlas bien. Si no, ya sabéis que si no sale bien, el efecto negativo. Esta es la última parte del cuadro. Así que, adelante tíos. Así que, ahí vamos. Cuatro. Estupendo. Toma, toma, toma. Estupendo. Estupendo. Para que lo veáis. Así, se termina un super puzzle. No quedaba una esquina. Así que, vamos a deshacerla de esta. Sabía yo que me dejaba algo, así que... No pasa nada. Si mantenemos el ritmo, remataremos. Y ya habéis completado, el Micros 1. Vamos a analizar. Bueno, en el próximo episodio, el 2.